TAN SOLO ESTOS SOMBREROS Una palabra que estábamos discutiendo fuera del aire Que, bueno, creo que se ha prostituido esta palabra Sobre todo por nuestra generación, ¿no? Hago el término con esto porque es justo eso O sea, la palabra literal es lo opuesto a en sentido figurado Pero de repente ya se ha usado como una forma muy exagerada De decir en sentido figurado Exacto Entonces, como que justo mi odio por el uso incorrecto de esta palabra Fue de donde nació el chiste que le da título A este especial que traigo ahora a Guadalajara Y que en mucho de la cultura pop y sobre todo en muchas películas Como estos Teenager Movies Usan este gremio de fresas, por así decirlo Esta élite Es muy de gente fresa Eso está bien chistoso porque como que creo que El acento fresa mexicano Con el acento fresa gringo Se parecen mucho Se ha tropicalizado bien, ¿no? O sea, de que literalmente no puedo Like I literally can't even Es lo mismo, o sea, como que el tonito de la voz es exactamente igual O sea, las Kardashian creo que nos han influido a todo este cono americano Sí, sí Porque, o sea, no solo es el hacer la ensalada como las Kardashian Es hablar como las Kardashian Y ellas sí dicen, literally, Kourtney sobre todo Sí, 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 sí Yo no sabría decirte cuál uso Exacto No sé qué pensar de esa referencia Y de lo bien que domina el tema Sobre todo de la cuarta temporada Fue donde creo que más veces, no sé O sea, pero supongo que sí Ok, por si nos están viendo O sea, que sepan que Kourtney te estamos viendo O sea, sí Oye, además un show que ya nos platicabas Que pues te ha dado para mucho, ¿no? Sí Y ha ido evolucionando también Por si alguien ya lo vio Pues no va a toparse con lo mismo Va a haber una versión muy diferente Yo el año pasado estuve Vine de gira a Guadalajara En un show que tuve con otras dos comediantes Y en ese show Ahora sí que la mitad del material que había en ese show Es parte del material que hay en este nuevo espectáculo Parte de ese material ya no lo digo Ese ya lo grabé Ya se descartó Ya existe por ahí en las redes Y hay todo otro bloque de material Que no he traído para acá nunca Y que tiene que ver con diferentes periodos de mi vida O sea, lo que me gusta de este show Es que es como diferentes bloques De lo que he vivido en los últimos 3, 4 meses Lo que he vivido hace 3 años Lo que he vivido hace 5 años Y lo que he vivido desde que era adolescente Como que es un recorrido por mi vida Un poco a manera de un auricacho de chistes Y en lugar de echarse un libro Pues qué mejor que echarse un show de Viva Voz ¿No? ¿Para qué una autobiografía? Cuando puedo mejor ir a un teatro Y platicarla en vivo O sea, una autobiografía sería como 500 páginas ¿Puedo? ¿En una hora? Ahora, resumo Así Oye, y en el caso específico de esto De lo vivencial Siempre en todo depende de la óptica ¿No? Sí Y mucho del stand-up Y no sé si estoy asumiendo Pero tiene que ver con este El colmo de ¿No? O esta intolerancia entre comillas Donde le sacas el humor Entonces te pregunto ¿Cuáles son tus colmos? Mis colmos Uno de ellos tiene que ver Con lo que ya discutimos ahorita Que es el uso de la palabra literal El uso incorrecto sobre todo Este... Y creo que más que... Bueno, hay un par de cosas Que me desesperan también Que tienen que ver con el mundo del cine O sea, el cómo las salas de cine han evolucionado Y lo que nos ofrecen ahorita A mí me tiene un poco desesperado O sea, el hecho de que estás de repente Viendo una película Y hay una sala con meseros Oye, sí Máximo respeto a los meseros Pero por qué de repente estoy viendo... Que se escuchen los cubiertos Estoy viendo Batman No estoy tratando de ver una película Si soy la venganza Y adelante tienes un güey Tendrás el spicy tonaco Cállate güey O sea, estoy... Estás tratando de ver una película Y tienes adelante un güey preguntando Pero no tienes cine guajante Porque estoy alérgico Porque o sea... Y las salas 4DX Es algo emocionante Y es como tener un niño atrás Pateado en el asiento Y te escupen, ¿no? En algún momento Todo esto que existe alrededor De cómo operan de repente Las salas de cine Me desespera mucho Y hablo mucho al respecto También en mi show O sea... Oye, justo hace... El fin de semana pasado Compartía una historia Por qué me topé No voy a decir cuál cine Pero esta nueva modalidad de cine Que ya no sabes si es un cine Si es un aeropuerto Si es un restaurante O sea, este nuevo concepto Que no sé por qué Me parece muy pretencioso Pero justo También hay coincido contigo Y coinciden en muchas cosas, ¿no? Porque yo valoro mucho La amargura de las personas Pero cuando usan el humor Para expresar esta amargura, ¿no? Es creo que lo mejor Que uno puede hacer Que es tratar de sacar A manera de un chiste La cosa que más lo frustra Y le desespera O sea, como que el humor A mí la comedia Sí me ha servido mucho Como una forma de terapia Los primeros chistes que tengo Que son chistes Algunos que forman parte De este show Son chistes que yo escribí Partiendo de experiencias Vergonzosas mías De la adolescencia Qué más vergonzoso Que tu época de adolescente, ¿no? Como que ahí hay harto material Qué más vergonzoso Que ser adolescente Que ser adolescente Sí, guácala Pero a partir de eso Un poco ahora sí que Escribí chistes Que me ayudaron De manera muy extraña Como a sanar Digamos esas heridas Que yo tenía De vergüenza De la adolescencia Porque cuando te ríes De repente te das cuenta Que no pasa nada O sea, como que todo el mundo Ha vivido lo mismo Si te fijan Es como de Ah, listo Entonces es muy terapéutica La comedia Y por lo mismo Encuentro nuevas cosas Que me molestan Para tratar de sacarlas A través de ahí Para comer purgando Cada vez más De lo que incluso yo imaginaba No, de verdad Que ahí está blandito Porque mira Esta persona de aquí O sea, hater también Entonces veníamos A hablar de stand-up Pero con causa Todos aquí Sí, todos Entonces veníamos A hablar de stand-up Pero terminamos tirando hate ¿Qué más? ¿Qué más es el colmo Para todos nosotros? A ver, sigamos con este hate ¿Qué más es el colmo? No sé Bueno, a mí me tiene muy sorprendido Su bonito tráfico de Guadalajara Que yo no puedo creer Que uno sale de la CDMX Pensando, bueno Por lo menos allá No va a haber tráfico ¿No es cierto? Ya no O sea, ya no De todas las cualidades Que le pudieron haber robado A la Ciudad de México Para adoptar Ustedes decidieron agarrar El tráfico Oye, pero ahora ya nos están superando Con mejor clima En la Ciudad de México Que acá, ¿eh? Sí Ahí sí ya Oye, ahora lo que mencionabas Creo que es muy importante El aprendernos a reír De nosotros mismos ¿No? Y creo Bueno, han estigmatizado A nuestra generación Sobre todo en esto ¿No? Pero que sepan Que no todos los millennials Somos de piel delgada Y que no todos los millennials Pues nos ofendemos por todo ¿No? O sea Sobre todo porque ya Ya como que hay gente Que sigue usando millennials Refiriéndose a gente Muy muy joven Y con una connotación negativa También Ya no es cierto Ninguna de las dos cosas Ya no nos cosemos Al primer año Milenio ya no es alguien De 21 años Eso ya fue Sí, por completo Y sí, o sea Como que creo que También hay una cosa Donde creo que Nuestra generación Sí sabe de repente Reírse de sí misma Tiene todo que ver Con el cómo ¿No? Tiene todo que ver Con desde qué ángulo lo usas Yo en mi show Más allá de las cosas De las que me quejo Hacia afuera Procuro siempre ponerme a mí Como el objeto del chiste Siempre que voy a hablar De una experiencia dolorosa Vergonzosa Algo de lo cual Me voy a reír O algo que voy a ridiculizar Yo estoy al centro De la situación ridícula Claro Porque estoy un poco Invitando al público A vengan a reírse de mí Aguanto Les prometo Y eso te da licencia Y eso me da licencia Para después reírme De algo horrible Y que digan Bueno ya estamos de su lado Entonces sí Ok Te ponemos en el ojo Del huracán ahorita Estando en el epicentro Te quiero hacer Dos preguntas en particular Diga, diga Que te ha dado mucho Ha dado mucho de que ver Últimamente en redes sociales Una de ellas Es este asunto De la cultura de cancelación ¿No? Sí Sobre todo Y en particular Por algo que Dijiste o no dijiste ¿No? De reseñas Realmente ¿Cómo lo adoptaste? Porque pareciera Como decía Adrián La piel sensible Que tiene Que tienen redes sociales Es como A veces y a veces no ¿Sabes? Y ahora te tocó Entonces Me tocó porque aparte Después de un periodo Donde yo estaba muy En la luna de miel Con las redes sociales Yo de No, todo es buena onda En las redes Está padrísimo Mira, puro like Soy tenencia Porque me quieren Y de repente más Me pasó con dos películas A poquitas semanas De distancia Primero por no haber hablado De una película Que no ha salido Y que de repente La gente empezó a armarse Toda una teoría de conspiración De ah, no está hablando de ella Porque es parte del problema Porque Y yo sí me quedé como de Todo bien en casa Espera, hablamos de Sound of Freedom Hablamos de Sound of Freedom Sí, yo como de todo bien en casa O sea Como que de repente Se empezaron a de verdad convencer Me etiquetó una persona En una historia Como de Es de otra derecha Me enteré que no han hablado De la película Porque ustedes también Compran niños ¿Es cierto? Yo Evidentemente no O sea Ah, qué bueno que me dices Y yo Pero de verdad me dudaste Estúpida O sea, como que En verdad pasó por tu cabeza Pero son imbécil Que esto como que ocurría En algún momento Hay que correr a los de la PGR Que estaban esperando Se me dijeron Se puede No, pero está bueno Porque justo Ese rollo de cómo Te empieza a llover Tantos comentarios negativos De la gente Que empiezas tú A hacerte una idea Diferente de ti mismo Sí O sea, tanta gente Que me dice como Seguro no habla de la película Porque también compra niños Y yo me quedé pensando ¿Y si sí compré un niño? A lo mejor Y ya se me olvidó O sea, como que ya de repente Dije, lo anoté en el súper Y ya no me voy No sé O sea, como que llegan de repente A meterse con tu Y si sí soy parte del problema Y luego dices No, es gente muy estúpida Y ya es todo lo que está pasando Y creo que es importante Tener eso en mente Y estar bien seguro De dónde está plantado Alguien como tú Que tiene tantos seguidores Que estás expuesto De esta forma Porque pues hay que lidiar También con el hate Porque al final de cuentas Cuando tienes una plataforma Del tamaño que sea Pues cada vez hay más gente Que te escucha Cada vez va a ser más difícil Que todo mundo esté de acuerdo No invariablemente Cuando tú lances una opinión De algo Y yo me dedico a eso A opinar Pues va a haber gente Que no va a estar satisfecha Con esa opinión Y lo van a manifestar Pero cuántos opinadores Surgen en redes sociales, ¿no? Todos tenemos una opinión ¿Sabes? No sé por qué lo pensé En algún momento Pero o sea En las redes sociales Sobre todo Twitter en particular Pero en las redes en general Es como este episodio De la historia Donde Martín Lutero Llegó a colgar como sus reglas En la puerta de la iglesia Como que todos tienen Su puerta de la iglesia En redes sociales Es lo que pasa O sea, como que llegan y Esto es A partir de ahora Exacto No, entonces Están haciendo O sea, como que solo están Declamando cosas Y peleando su poder Pero todo es que sí Tienen sus adeptos A cada puerta de la iglesia Sí, es la cosa Y pasas de compra de niños A misógino, a machista, ¿no? Después Pasé de un extremo al otro O sea, que de repente Me odiara una parte Me odiara la otra Pero Esa es una conversación muy rara Que pues eso Como que todos son extremos Por eso me gusta la comedia Porque creo que Es uno de los pocos espacios Que existe Donde se pueden tener conversaciones Como con más sutilezas ¿No? Donde podemos Agarrar algo que aparentemente Es perfecto Y decir sí Pero qué tiene de malo O agarrar algo que aparentemente Es terrible Y decir sí Pero qué tiene de bueno Claro O sea, como que Permite justo el chiste Hacer esa reflexión Por los dos lados Y llegar a un punto de equilibrio Y llegar a un punto de equilibrio Donde está la risa Que eso es lo que a mí Me vuelve loco Y creo que es muy importante Que la comedia No deje de existir Que no dejen de existir Estos espacios En foros Pequeños Grandes En televisión En radio En podcast Porque creo que A fin de cuentas La comedia sirve Para cuestionarnos Para cuestionar Lo que se tiene que cuestionar Para criticar Lo que se tiene que criticar Y sobre todo A veces hablando De cuestionar el poder Creo que la comedia Es una herramienta Importantísima Que esperemos Que la cultura De la cancelación No la siga afectando Digo, a lo mejor También sirve Para cuestionarnos Y otras cosas Pero que no Porque de repente Hay casos donde dices Ok, o sea Alguien que se hizo algo Muy atroz Y que de repente Empieza en la medio Ahora sí que tratas De ponerle un freno Pues está bien O sea, que no haga uno Cosas terribles Pero también de repente Preguntarnos Qué tanto esa cultura No se está volviendo Como el nuevo sistema A vencer O sea, es eso Lo dijiste muy bien Que es cuestionar O sea, simplemente No de nada por sentado Solo cuestionense Y un chiste Es una fantástica manera De cuestionarse cosas Y que va de la mano La cultura de la cancelación Con lo políticamente correcto También Y el stand-up comedy Creo que desafía Todos estos paradigmas Sí Creo que hay una cosa Donde la comedia Particularmente el stand-up Como que mete Una especie Un colchón de risa Ante el madrazo De realidad Exacto Como que si tú llegas A declamar una cosa Que es cierta A lo mejor puede sonar Como provocadora O escandalosa Como que puede de repente ¿Cómo decirlo? Como este Trigerear ¿No? Una persona Pero cuando tú Haces un chiste De por medio Como que el chiste Permite que la gente Como que suavice Un poquito Baje las defensas Y entonces ya entra Más fácilmente El mensaje Completamente Y creo que bueno A lo largo de la historia Se ha lidiado Con la censura Probablemente siempre Va a existir la censura Sí Pero si hay algo peor Que la censura Yo creo que es La autocensura ¿No? Sí ¿Te ha tocado esta parte? O sea, ¿te has autocensurado? Sí Por varias razones Una que de repente Ya las reglas de la comunidad En redes Son cada vez más estrictas Donde cada vez puedes poner Menos cosas En pantalla Entonces Ya como que trato De ser muy cuidadoso Con Ok, ¿Me van a bajar este video? ¿O me lo van a bloquear? Si subo esto Sí, mejor no lo estuvo Para que entonces Sí lo vea mucha gente Pues es como Encontrarle la vuelta Pero también pasa de repente Que uno se autocensura Pensando en No, es que si digo Esto va a ser como Muy incendiario Mejor hago una opinión Como más Más intermedia Más mesurada Porque no quiero Meterme en problemas Y eso es donde Te das cuenta Que ya vas Por el camino incorrecto Porque es como Di lo que tengas que decir O sea, al final Estás hablando De tu experiencia Con una película Con una serie Con lo que sea Suéltalo Si no, pues ¿Qué caso tiene que exista En estas plataformas Y se van a convertir En lo mismo Que criticábamos antes Y vamos a replicar Otra vez el mismo sistema De tal O sea, todo El ciclo al final es así Pero es tratar como De mantener como Tu voz intacta Y afortunadamente Tú has dicho Y has hecho Lo que has querido Básicamente Y esta plataforma Que es social media Te ha permitido ¿No? Probar los distintos sombreros De lo que sí has estudiado De lo que sí has hecho Y de lo que no Pero has querido probar ¿No? Y justo esto me lleva A un debatillo Ahí también Que hay en redes Donde Tú tienes estas dos partes ¿No? Como actor Como influencer Y mucho se habla Del doblaje ¿No? Yo quisiera dejar claro Porque tú tienes Las tablas Pero también tienes La notoriedad Entonces Como figura Que está ahí En los medios Hablando de cine ¿Qué opinas de esto? Que dicen No, los actores O los influencers Tú eres las dos Sí Creo que justo O sea Volvemos al mismo tema ¿No? Que es tener una conversación Con matices De repente poner todo Como no Ningún influencer Debería Relajémonos un montón ¿Qué es un influencer? ¿De dónde salió? ¿Es influencer Porque tiene muchos seguidores? ¿Es influencer Porque su opinión influye? Ahí como que hay una discusión Que tener Si es notorio Pero ya tenía tablas O herramientas O formación en la actuación Pues no debería poder probarlo O sea No llegó simplemente Por otro camino Y ni siquiera hablo De mí en particular Claro ¿No? En la película Pues la de Spiderman Que fue la que causó Como controversia En torno a los star talents Que castearon Yo tengo amigos Y amigas y colegas Que son locutores O sea Es gente que lleva años Más de una década Trabajando y entrenando la voz Y viviendo de su voz Que tengan un papel en doblaje Tiene todo el sentido del mundo Pero en el momento Que los catalogan Como influencers Que algunos ni siquiera lo eran Ya viene como esta lluvia De odio De no Solamente es notero en redes No Es alguien que lleva 20 años trabajando en radio O sea Esa es una persona Que tiene herramientas Para hacer doblaje ¿No? Entonces como que La discusión No fue por ahí Porque también La campaña de marketing Fue medio mañosa Claro El vamos a soltar Todo este anuncio De los influencers Es que van a hacer doblaje Parecía que iban a ser El elenco principal Exacto Cuando no La mayoría eran papeles pequeños Entonces se incendia las redes La gente empieza a protestar Y yo llegué a leer más De un comentario Que decía Pues yo voy a ir a ver La película en inglés Para enseñarle a Sony Enseñarle que tu dinero O sea Si estás consciente De que estás yendo a pagar Por la misma película O sea La estrategia funcionó Exacto Y creo que personajes imbéciles O poco profesionales Te los vas a topar Donde sea No solamente en el mundo De los influencers Al final uno solo puede hablar Por su propio trabajo Y decir Mira yo voy a hacer Lo mejor que yo pueda Para tratar de dignificar Mi trabajo Y de hacerle justicia A una profesión Que respeto Que es la del doblaje Ya por los demás Ya por todo Pues yo no puedo hablar Ya cada quien sabrá De su caso Literal Literal Exactamente 18 de agosto Si 8.30 de la noche Teatro Galerías